qué tal aquí danz3 compartiéndoles un nuevo vídeo de estado memory de frag en español aquí estoy en el piso 100 ya llegué al fin ya le cogí el truco a las demás peleas excepto a la 100 la siento de que un vídeo por ahí porque cuando llegué el tipo y llegó un punto que se pone berserk y te bloquea tu efecto de mitigador y te deja en blind y un poco de cosas raras así que estoy por lo menos esa muñequita fea que deja por ahí te dejan en un poco estatus feo lo estoy viendo para ver si puedo pasarla si consigo el título este de que te sube 3% de mp todo el party con en este tipo caso nada más a los tipos de arte pero bueno aquí viene manco dispuesta a pasar esto no trato de hacer el parry pero la verdad no me hace el tiempo para hacer el parry pero eso siguió aquí también hacer el padre para poder usar aquelito y a la zona de danza de luz con la luz de medianoche no sé qué pero la cosa es que va a la defensa y es tipo luz y le quita más hermano este jefe no tiene tanta vida pero eso es efecto de los muñequitos estos que va entonces el patrón cambia un poco y se pone berserk en este punto en el que te digo que te quita lo de mi tirador cuando tiene le quita creo que dos guardas no entonces te tiras de risa y tira los tres muñequitos así que final como uno les pega por lo menos el blind no dura mucho pero la verdad que está un poco dura esta pelea estaba como loco ahí huyendo medio risa aquí donde se pone a moverse por lo menos se puede rechazar pero bueno hay que saber el tiempo va a poder rechazarlo y aquí todo verse casi me mata ya la vida y comenzar todo eso no había que de nuevo pasar las nueve peleas bueno no son nueve son lo que siete si es lo que yo llamo verse ya la vez ahí la verdad tuve suerte de que ese tercer ataque de la pareja y le tiré el par de ahí para ver qué pasaba y bueno me salve esta es una verdad que quedó muy bien no es tú pero eso de que baja la defensa tiene un poco de bueno otros beneficios que tiene que está bastante porque me han dado esta zona aquí me la mataron yo no sé si me matan a los otros no sé si fue una falta aquí que me aquí se puse a ver si ya la vi mía que ya no lo ocurre y que ya perdí comenzar esta pelea no yo traté de pasarla con la lisbeth rota pero que vaya no como ya se llena después eso es una tremenda desventaja a empezar de que tiene cuatro mil de de cuatro mil y pico de defensa cuatro mil trescientos nombrado carrín se llena una vez y si no me equivoco es invencible por un rato pero no sé si ya se lo quitaron pero por lo menos ahí me puede recuperar y darle un poco de palo ya se estaba muriendo y aquí el spam en el especial y se fue y pase mi primera misión de los 100 pisos al fin en sao memory defrag me lo conseguí un par de estos memory fragment que son muy fragment para comprar armas fuertes o armaduras que te suben ataque pero no puedo comprar ninguno set de cinco armaduras pero por lo menos quiero el de el de tío hit cliff que sube 500 a todo el mundo en la armadura para hombre pues para ver si se lo pongo aquí hito pero al fin al fin al fin pase una torre de éstas nunca había pasado una que bueno y aquí le quería compartir una ni si ni una estrategia en sí pero bueno por lo menos para que vean cómo es o cómo me fue pues supongo que habrá gente que le fue mucho mejor que a mí ya me queda claro que hay muchos mejores que yo pero bueno además quería compartirle eso y para que vean pues los premios que dan el título lo que dan tocar por acá en un equipo que el título suprimido casi no sé qué dieron un parte de memoria y fragmenta y par de morida y mon aquí está mi padre y mi padre y mi padre y mi padre estrella que son los títulos efectos que tengo ahora mismo uno de subirle mp a todos los en el padre el otro es subirle uno de mp y uno y uno de por ciento y que un mp uno de por ciento de ataque o mp a todos los tipos dark y el que acabo de conseguir ahora es 3% mp y ataque a todos los tipos dark por allá en el que hicieron creo que el de gremio si era para el party pero bueno no puede pasar bueno sería todo lo que querías compartir y nos vemos en otra cosa sin otro vídeo en el canal de dan 3x hasta luego